Cuando me abandone mi alma cumpliendo por su destino Seguirá con ella mi sombra, mi sangre, mesa de guillo Pantaré en el joven trance de los ríos de mis hijos Quizás ha lloré mi muerte, cosa sencilla mi casa Algún señor ha apagado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me abandone los olores de mi infancia La noble cara del campo, mate a ronde ha llovido Oír en el patio anciano el coño y al de Changuito Y eso vino guitarrado en un remanso de avido Cuando inaugure mi muerte, no llores, miro, chenera Síndrome mi pago y luego tapame con chacareas Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca es libre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amados En el más allá quisiera encontrarme en un camino Para que la roca fuera un pueblo de alpacilinos Hoy vive sin mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive sin mi amor La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Y sin quien me está buscando, ojalá si un día me brilla Me ha hecho el macho y cantando pa' que se muera del niño Cuando inaugure mi muerte, no llores, miro, chenera Sembrame mi pago y luego tapame con chacareas Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra ¡Gracias! 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 Quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amargo no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo Del olvido, sin luz y sin Dios Quédate, ay, no No piensas saber el odio Ay, no, no te puedes marchar con la pena de abrir Ay, no, no me puedes dejar Como viejo en el trato de nadie Quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate en mí Te lo pido por Dios Quédate, quédate en mí Hoy no, no te puedes marchar con la pena de abrir Ay no, no me puedes dejar como un viejo de teatro de nadie Te lo pido por Dios Quédate, 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 quédate en mí Te lo pido por Dios 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 Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate ¡Gracias por ver el video! 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 La noche de mi soledad, yo te di la mal pensando que necesitabas volver a la voz. Y que un tiempo azul quebrado, por cuatro palabras golpeando sin voz. Y él, tú soy él en tu boca, para que me dieras tan solo un adiós. Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer llenarán. Cuando el amor y la acción juegan por el río, y ahora se me van pedazos. Y el día blanco de mis brazos, mariposa triste y cansada de andar. Donde estaba el sol la tarde, que abriste las alas y echaste a volar. La palazón de noche, me volvió en la noche de una oscuridad. ¿Quién te empujó calle abajo, a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos, cómodos a locos, queriendo volver. Y a la orilla del verano, andarán mis manos buscando tu piel. Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer llenarán. Cuando el amor y la acción juegan por el río, y ahora se me van pedazos. Y el día blanco de mis brazos, mariposa triste y cansada de andar. ¡Gracias! 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 ¿Ya estamos listos? ¿Y cómo saben? Está haciendo todo lo posible y soliste más. Está haciendo todo lo posible. Él empezó a poder para grande que él, por supuesto, no tiene la culpa de nada y está solucionando en un instante. Así que, le damos fuerte el aplauso. Vamos a presentar unas canciones que pertenecen a nuestro nuevo disco que está a la venta, por supuesto, obviamente, en breves instantes. Y ha salido por una disquera a nivel nacional de Favol Music, por donde había salido aquel devorable disco verde donde estaba bonita, donde estaban otras canciones, por supuesto. Había otros amigos que también compartían el escenario en ese momento. Y, bueno, hoy en día, volver a esta disquera es para nosotros un gran placer, por supuesto. Nuestro último disco se llama Tu Perfume y vamos a cantar una canción que le da nombre a este disco que le pertenece a la Moro Teruel y a Mario Teruel en música. Y se llama Tu Perfume. ¡Gracias! 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 Y darle a mi vida al corazón Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nochecita santiagué, nunca la puedo olvidar Al día de hoy sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago cuando suena una guitarra Hay pudrita y querida en la mesa de mierda farra Ya me voy y estoy de vuelta cantando la chacarera La corrompa de viejo que eres fuerte A la vuelta voy llegando, siempre me acuerdo del bajo Mujer le corrió mi puente le caldo a Santiago Ya no, seguimos, seguimos Con Campeón, Chacarera Navarmonos en Teerío del Río hace muchos años Y en esa relación participó este gran maestro Con unas gozas, unas palabras Chacarera dedicada a un gran defensor de nuestro comporte De nuestra cultura, a nuestro acervo popular Chacarerita dedicada a Don Sisto A Don Sisto de Salabina Venga, venga Manito, manito Y un viejo violista lleguero Don Sisto quiso sacarle A Salabina su quicha Pa' cantar en cualquier parte La mano, la mano, la mano, la mano Humildemente cantando El corazón de la tierra Dulzura que entiende el alma Y que sus copas se encierra Los tumbes y los muscales Es un año florecido En la hora del cuello Y que su felicidad ha dormido Son puesta, chacarera, hija Y son puesta la vida Corazón de chacarera Que es un salabineros Venga, venga Reflejos de su infancia el bicho con que me encanta, mensaje del campesino, reflejo de su lloranza. Sonoro, violín y silvestre, corazón de chacarera, siguen sonando sus muertes, iluminando su estrella. Sonoro, violín y silvestre, corazón de chacarera, sonoro. Se hacen notar, han hecho más kilómetros de la avenida. 400 gramos de mortadera y 600 de queso le hemos comido recién, gracias a Dios, de la avenida. De pasar, ¿no? Conociones y nos quedamos. ¿Saben cantar o no? ¿Cantamos una viejita, hombre? ¿Re menor maestro, le parece? ¿Alguito para...? ¿Esto es un enamorado, no? Todos venían divorciados. ¿Se ha venido? ¿No? ¿Reno? ¿No? ¿Re menor maestro? ¡Hoppa! 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 Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, pinta de angelitos negros. Que también se van al cielo, todos los negritos muertos. Pintor, pintor. Pintor, pintor. Si pintas con amor. ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo, igual los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste de pintar un ángel. ¡Hoppa! 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 Después de veinte años, la vida me devuelve. ¡Hoppa! 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 ¡Gracias! 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 No, hermano! El caumín no sé si es el amor en Santiago ni usted o no esté. ¿En eso qué hace? ¡Qué hora que hacer! ¡El último colectivo no ve! ¡Así que yo tengo que volver! Falsesito, sí señor Te mando un saludo Lola Me la meto No te acuerdas A ver si te acuerdas Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no viene Porque no quiere Dios A ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo oír su voz A ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo oír su voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo Si no me escuchó Dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene de amor No tiene consuelo Es solitario Sin su cariño Yo me vuelvo Lo que te enfrentas En tu mirar Mis quebrantos Lo que recibes En tu padero Mi llanto Yo la conmigo Si no la viera volver Que si no viene de amor No tiene consuelo Es solitario Es solitario Sin su cariño De tu padero Guitarra Tú gritas en tu vibrar Mis quebrantos Lo que recibes En tu padero Mi llanto Llorando conmigo Si no la viera volver Guitarra Llora conmigo Llora conmigo Lord Lord Llora conmigo Ni al dormir Llora conmigo Llora conmigo oppyeong Llora conmigo Všeo unter Pro Bri obedience Divina Dile Picira No, 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 no. ¿La cantamos esa o no? No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce miel, me duele tanto el llanto que tú dejabas. Que se llena de angustia mi corazón. Tu carita de pena, mi dulce miel, me duele tanto el llanto que tú dejabas. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Si nos muertos aman, después de muertos amarnos más. Si nos muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman. ¿Cuál va a ser maestro en la despedida? Si nos muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman. Si nos muertos aman, después de muertos aman. Vamos a hacer lo que no hace hace como 100 años. Vamos a hacer 3. Lo difícil. A ver, fíjate de su baúl, si no tienen una parquitita de 1. Desgraciado. De papá pitufo. Esa es la de papá pitufo. Vamos a hacer como el champú, finalmente. 2 en 1. Vamos a hacer pedacitos, doctor Truque, si no me va a dar la pastilla a mí. ¿Qué hacemos, un pedacito, doctor querido? Empezamos con esa, maestro, de la viejita. Vamos, que nos vamos. Salva la manita, ya chicas. Al preso número 9, claro van a confesar. Porque antes de amanecer La vida le han de quitar, porque mató su mujer y a un amigo desleal. Dice así. Dice así. Dice así. La vida le han de quitar, porque mató su mujer y a un amigo desleal. Si, señor. Onde está la vida, porque mató su mujer y a un amigo desleal. Por favor, porque mató su mujer y a un amigo desleal. Amado. Señor David... Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos hacia el más allá. Voy a seguir sus pasos, voy a seguir sus pasos. Voy a seguir sus pasos, voy a seguir sus pasos, voy a seguir sus pasos. Voy a seguir sus pasos, voy a seguir sus pasos. 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 Y decir... Voy a seguir sus pasos. 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 Y decir... Voy a seguir sus pasos. 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 Ahí está, 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 está. Y sé, que buena fe. вs, a ti Suddenly. Venga, está. Yaahi, que buena fe. We하게 , escucha la sonora de tú y rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 de flores, de algún récord hiciste, la miel de tus amores, de algún récord hiciste, la tierra de tus amores, siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera, déjame que me vaya, y que con ella muera. Gracias. Gracias.